El exlíder autodefensa Hipólito Mora Chávez acusó al excomisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, de aliarse con líderes de los Caballeros Templarios y a través de la Fuerza Rural armarlos y uniformarlos para que siguieran operando en la entidad. Llega Alfredo Castillo con su equipo, empieza a hacer reuniones, al principio yo era el líder, después ya habían como 30, la mayoría del crimen organizado, la mayoría de los Templarios. Hipólito Mora aseguró que luego de rodearse de quienes estuvieron al servicio de Nazario Moreno y Servando Gómez, Castillo Cervantes mandó a asesinar al grupo de autodefensas que operaba con él en La Ruana. Alfredo Castillo nos mandó como a 800 personas armadas a matarnos a todo el mundo. cubrieron el pueblo en una parte y como 300 se nos dejaron ir a la barricada. Estoy aquí frente a ustedes, con algunos de los muchachos que siempre han estado conmigo, las mujeres también, gracias a dos cosas, a Dios y a la barricada que acabábamos de hacer. Durante su discurso al recibir la condecoración al mérito ciudadano en el marco del 23 aniversario de un periódico local, Mora Chávez lamentó que el ex procurador de justicia del Estado se haya sumado a esta complicidad con el crimen organizado y haya liberado al grupo del americano cuando tenían todos los elementos que señalaban a su grupo como quienes los atacó el 16 de diciembre. Si antes Alfredo Castillo se empeñaba en decir que era un problema personal entre el americano y yo, y yo siempre lo vi, ahorita acepto que ese problema lo hay desde el 16 de diciembre. Hipólito Mora le solicitó al gobernador electo Silvano Aureoles su apoyo para llevar a la cárcel al americano y a su grupo por la muerte de varios habitantes de Tierra Caliente. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.